Este problema lee. Determina si la siguiente declaración es verdadera o falsa. Si la declaración es falsa, explica por qué. Ok, entonces nos dan este problema. 2, 3, 5, 6. Uy, coma. La es un set, subset de 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Esto que está aquí, este símbolo, nos está preguntando si lo que está acá, si lo que está en la izquierda, está en la derecha. Eso se llama, bueno, en inglés, un subset. Y en español, un subconjunto. So, cuando usted, este, oiga que el maestro le diga, oh, si esto es un subset de esto, este, significa que te está preguntando si todo en su totalidad, que está en la izquierda, está también en la derecha. No importa el orden, no importa si la derecha tenga más número, pero sí tiene que tener, este, por lo menos lo mismo. Por lo menos lo mismo. Ok. Este, vamos a ver. ¿Tenemos un 2? Sí. Aquí tenemos 2. ¿Tenemos un 3? Sí. Tenemos un 3. ¿Tenemos un 5? Sí. Pero aquí yo no veo 6. O sea que no todo que está en la izquierda está en la derecha. Y eso significa que nuestra contestación es falsa. Ok. Ahora, como es falsa, tenemos que, este, explicar por qué. ¿Por qué? Porque lo que está, no todo lo que está en la izquierda, está en la derecha.